El pesquisaje activo llega a cada rincón de la geografía de Mayabeque con el apoyo del destacamento juvenil 11º Congreso de la UJC. Combatir la propagación de la COVID-19 es una de las misiones de estos jóvenes. Creo importantísima la tarea, nos hemos asociado entre la juventud, la salud para enfrentar esta tarea. Es algo muy, muy, muy bueno que nos hayamos podido unir. Creo que vamos a hacer grandes cosas de esta forma. Desde el punto de vista humanitario es importante llegar a cada una de estas personas que a lo mejor se sienten un poco aislados, a lo mejor se sienten un poco solos. Y lo que hacemos es demostrarles que no, que no están tan solos, que en realidad no están solos, que cada uno de nosotros, que cada una de las entidades que se deben preocupar por ello, estamos en función de saber cómo están, qué necesitan, qué podemos hacer por ello. Mediante la indagación y en cumplimiento de las medidas orientadas, detectan síntomas y aconsejan. Estos apartados y que lleguen los médicos hasta aquí, bueno, para mí es tremendo alivio saber que hay personas que se dedican a nosotros y que están constantemente viendo nuestra salud, y más yo que tengo niños chiquitos, para mí eso es lo máximo. Son jóvenes de estos tiempos que libran en las comunidades la batalla por la vida. Desde Mayabeque y Yaremi Madero, sistema informativo.